Nochecita Nochecita que te ensueño en mi vida Cuando tu amor con mi cariño se quedó Con el alma en mil pedazos yo te digo Que he sufrido la más triste decepción Porque sabes que adorarte es mi delirio Tú te burlas y no tienes compasión Yo te quiero y en silencio he de adorarte En las noches cuando escuches Mi canción Mi canción